¡Hola chicos y chicas! Sean nuevamente bienvenidos a Perfumática MX. Mi nombre es Moni González. Chicos, el día de hoy quiero compartir con ustedes que tristemente les voy a mostrar unos perfumitos que me encantan sus aromas, pero desgraciada, tristemente, duran muy poco en mí. La verdad es que me da mucha tristeza porque sí son perfumes que me gustan muchísimo. Sus aromas me gustan mucho, 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 chicas. Pero de verdad me duran un suspiro. Entonces, pues me da mucha tristeza porque la verdad es que son perfumes que sinceramente no volvería a comprar. Pero no quiere decir que si en mí no duran, en ustedes no van a durar. O sea, a lo mejor hay perfumes que les duran mucho más a ustedes, chicas. Así que no se dejen guiar tanto por mí, por mi experiencia, ¿ok? Porque todos los pH somos diferentes. Entonces, les quiero, pues, compartir estos perfumitos que tristemente en mí no duran y me encantan, chicas. Pero bueno, vamos, les voy a compartir la primera y déjenme les platico que este perfume fue el último, chicas, que me llegó a la colección. Y la verdad es que me entristece mucho, mucho porque ese perfume me gustó demasiado. Les estoy hablando de Burberry Hair Blossom, ¿ok? Esta es la versión Blossom, ¿ok? Que quede bien claro que no es la tradicional, es la Blossom. Este perfume es un aroma tan precioso, chicas, de verdad. O sea, este perfume huele extra delicioso. Extra delicioso, chicas. Me gusta mucho este perfume. Es un floral exquisito, de verdad. Como me gustaría que he perdido tuviera la duración de Burberry Hair. Burberry Hair me dura como unos, unas 5 o 6 horas. Este, chicas, se los prometo que me dura 3 horas, cuando mucho, de verdad. O sea, y yo me quedé y dije, ay, ¿por qué me tiene que pasar esto con este perfume tan rico? Les quiero contar de sus notas. Este fragancia es del 2019, es floral frutal. Definitivamente es un aroma floral y frutal. Contiene mandarina, pimienta rosa, peonía, flor de ciruelo, almizcle y sándalo. Si vieran qué precioso, chicas, es este perfume. Incluso este perfume lo he visto en el canal de mi amiguita Florencia Perfumada y Chic. A ella le encanta ese perfume. No sé si haya mencionado cuánto tiempo le dura, pero es que de verdad es un aroma tan bonito. Es un aroma sofisticado, elegante, súper ultra femenino, delicioso. Es un aroma muy, muy, muy bonito que a cualquier persona le puede gustar. De verdad es exquisito este perfume, chicas. Pero se los prometo que a las 2 horas y media yo ya no me lo siento. O sea, fui a casa de mi mamá y le dije, huele perfume y me dijo, traes. O sea, le dije, sí, por, no hueles nada. Absolutamente nada, Mónica, no hueles nada. Ay, perdóname, ahí trae unos pelillos parados aquí. Me dice, no hueles nada perfume, Mónica. Y yo así como que, ¿en serio? Me dice, no, nada. Porque muchas veces uno se pone los perfumes, no los percibe, entonces tú piensas que es tu olfato. Y no, amigas, pues resulta que no. O sea, mi mamá me dijo, ya no hueles nada. Y la verdad es que qué tristeza, como les digo, es un aroma tan bonito. Así como se los dije, de niña bonita. Es un aroma floral, frutal, elegante, delicioso. Bastante bello, 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 bello. Pero pues, como les digo, tristemente dura en mí como 2 horas y media. Así que yo creo que me lo voy a terminar porque me gusta mucho su aroma. Pero claro que jamás me lo volveré a comprar porque es un perfume que es de alta gama. Es costoso, chicas. Y pues, qué mala onda, ¿no? O sea, que dure tan poquito un perfume tan costoso. Estamos de acuerdo. Así que, tacha para Burberry en esta ocasión. Así que, bueno, chicas. Esta es la primera opción que les traigo. La segunda es esta belleza de aquí que se llama Daisy Dream de Marc Jacobs. Vean esta belleza de botella. Es una botella súper bonita y es un aroma bien exquisito. Va más o menos por la línea de Hair Blossom, ¿ok? Este perfume es un aroma floral, frutal, igual. Este perfume contiene zarzamora. En sus notas contiene también coco o agua de coco. No estoy muy segura. Déjenme les cuento de sus notas. Fíjense que bien raro, chicas, porque a mí, ustedes saben que los perfumes florales no son tanto mi hit. Daisy, vamos a ver. Daisy Dream. Aquí está. Pero últimamente hay muchos florales que los soporto y que me gustan, ¿ok? Este es del 2014, chicas, y contiene zarzamora o frambuesa negra, pera y toronja, glicinia, lychee y jazmín. Y de fondo es almizcle, coco y madera blanca. A mí me encanta el secado de este perfume, chicas. Huele espectacular. Huele a unas maderas súper suaves, ¿ok? Unas maderas muy suaves, muy ricas, mezcladas con ese coco. Es como si fuera una agüita de coco. Es un coco muy suave, muy delicioso. La zarzamora la siento de inicio a fin. Es un aroma muy rico, floral, frutal, muy chispeante, muy jovial. También lo siento muy versátil, igual que Burberry Hair Blossom. Lo siento muy versátil. Lo siento para todos los días. Lo siento para cualquier época del año, aunque es un poquito más hacia primavera y verano. Pero para el otoño creo que también se puede portar bastante bien. Es un aroma muy, muy, muy bonito. Muy rico, chicas. Me da mucha pena, les digo, porque en realidad este perfume es preciosísimo. Y la verdad es que me encanta su botella. Me encanta este perfume. Ay, huele tan bonito. Es igual, o sea, es un perfume que me da energía. Me encanta, me encanta su aroma. De verdad, me fascina. Qué rico huele. Ay, chicos. Toda enamorada yo de este perfume. La verdad me gusta muchísimo. Pero como les comento, tristemente así. Me dura unas tres horas. Me dura un pelín, un pelín más que Wolverine Hair Blossom. Y puede que proyecte un poquito más. Pero es un aroma bastante suave. ¿Ok? Así que no, chicas. Ay, chicas, qué pena. Pero Antoine me estaba a toque y toque la puerta que le abriera. Tuve que cortar el video. Este perfume les recomiendo que vayan y lo prueben a tienda departamental. Igualmente Hair Blossom. Vayan y pruébenlos primero. Porque muy probablemente a ustedes les pueda durar más que a mí. ¿Ok? Primero quiero que vayan y los prueben. No se dejen llevar por lo que yo les estoy diciendo. A lo mejor a ustedes les puede durar más tal vez. A mí eso es lo que me duran tres horas. ¿Ok? Qué pena. Porque es un aroma bien bonito, chicas. Bueno, vamos a pasar pues a la siguiente. Este perfumito de aquí es agua de amor, amor de Cacharel. Este es como un trago de ron con coco. Y como limoncito. Así lo persigo yo. Es un aroma muy delicioso. Muy delicioso. Su salida es un aroma muy cítrico. ¿Ok? Después va bajando. Comienza a salir el coco, la vainilla y el patchouli. Perdón. Y yo le siento una nota de ron que contiene este perfume. Que todo el tiempo lo siento presente. ¿Ok? Este es un ron muy rico que se siente bastante, bastante bien en este perfumito. Me encanta mucho porque es como que un aroma cítrico, medio dulzón. Con esa parte bonita de un patchouli bonito. Este es un patchouli bonito que aguanto y es muy suave, muy delicioso. Y el coco y el ron 100% ahí los vas a encontrar todo el tiempo. La salida es bien deliciosa. Como muy chispeante. ¿Ok? Déjenme les cuento de sus notas también. Para que más o menos sepan. Este es una edición especial del 2018 creo, chicas. Déjenme les confirmo. ¿Sí? Este es del 2018. Así es. Contiene grosellas negras, naranja, mandarina y bergamota. ¿Ok? La salida es bastante brutal y cítrica. De corazón es jazmín, lirio de los valles. Y de fondo es néctar de coco, ron, vainilla y patchouli. Huele así a tal cual como un martini. O una bebida tropical. Como si estuvieras en la playa y trajeras como un tipo mojito. Pero tiene como coquito. O sea, así lo siento yo en mi piel. Huele muy delicioso. El secado me fascina. El secado de este perfume me encanta, chicas. Es muy rico. Pero este perfume me dura como unas tres horas y media o cuatro. O sea, para lo que... La verdad es que este perfume no son tan, tan, tan costosos estos perfumes. Los cacharels no son tan costosos. Son un poco más económicos. Pero de cualquier manera, bueno, este es un perfume que difícilmente lo vas a encontrar. Ya es como que una edición especial. Ya no lo encuentras fácilmente. Pero la verdad es que huele muy rico. Yo creo que también me lo voy a acabar. Pero bueno, para empezar, si lo quisiera comprar, no sé si lo volviera a encontrar. Porque la verdad es que es un perfume que no se encuentra fácilmente. Y por lo mismo de su duración, tampoco creo que me lo volvería a comprar. Aunque es un aroma bellísimo también, chicas. Qué pena. Este también me da mucha pena. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Y es este. Este sí es de celebridad. Este es Dream de Shakira. Shakira, otra vez. De Shakira. Shakira, ok. Este me gusta mucho. Es un aroma cítrico y dulce a la vez. Es un aroma muy peculiar, muy bonito. Porque huele fino, ok. Huele un aroma finito. No huele como un aroma, como decimos, corrientón de celebridad. O sea, no. Huele muy bien este perfume. Este perfumito huele a un cítrico con caramelo, con vainilla. Este perfume es súper, súper delicioso. De verdad. No parece que fuera un aroma de celebridad. Si no fuera porque la duración es muy corta, chicos. Claro que este perfume me costó bien económico. A mí me costó como $350 pesos, que son como $17 dólares más o menos. Y me encanta su presentación para empezar. O sea, vean. Es como un micrófono. Es súper bonito. Y la verdad es que también me lo acabaría, pues, porque me gusta mucho su aroma. Pero no me lo volvería a comprar. Este es del 2018 y contiene naranja sanguina, pimienta rosa. De corazón es caramelo y rosa. Y de fondo es vainilla y almizcle, ok. Es un aroma muy cítrico. Es como un caramelosito, avainilladito, con ese punto bastante rico de cítrico, ok. Se siente un aroma cítrico. Y también dice que contiene pimienta. La verdad es que la pimienta no la siento tanto. Pero la naranja sanguina todo el tiempo está ahí. Es un cítrico que todo el tiempo lo vas a encontrar en este perfume. Es un aroma muy delicioso. Muy delicioso. Les digo, chicas, no parece celebridad. Es un aroma fino, fino, bonito, acaramelado, almizclado, dulzón, cítrico. O sea, me encanta, me encanta la parte de la naranja como que cubierta con ese caramelo, esa vainilla. Es un aroma súper exquisito. Súper exquisito, chicas. Me gusta mucho. Tristemente, este perfume me dura tres horas y media. A veces me dura cuatro. A veces. Mira, de este perfume es pasable. ¿Por qué? Porque es un perfume de celebridad que es muy económico. No hay problema con estarlo retocando, ok. Lo puedes traer en la bolsa, te lo puedes estar poniendo. No hay tanto problema. Como los demás perfumes que son de diseñador, que son más costosos. Entonces, pues, no. Pero bueno, este, chicas, fue Dream de Shakira, ok. Ahora, vamos a pasar con la siguiente y última opción. Después, si quieren que les haga otro segunda parte de este tipo de videitos, que son de perfumitos que me encantan pero no duran en mí, díganme si quieren que les haga una segunda parte. Por lo pronto, les traje solamente cinco perfumitos. Así que vamos a pasar con el último, chicas. Ay, chicas, qué pena. Pero he estado haciendo un poquito de cortes en este video porque Antoine anda muy travieso. Y está haciendo mucho ruido y anda tirando cosas. Pero bueno, ya les quiero mostrar el último perfume que la verdad me dio mucha tristeza, chicas, porque este perfume me lo regaló mi esposo el Día de las Madres. Y me encanta, me encanta tal cual su aroma. Me gusta mucho su aroma. Entonces, me da mucha tristeza, pues, que este perfume, pues, de plano, lo voy a vender. Ese sí lo voy a vender porque resulta que fui a Suburbia y me probé el otro, que es su hermanito, el Very Pink, ¿ok? Es el Very Pink. Y prefiero, pues, tener ese aroma. Me gustó un poquito más. Y no sé por qué en ese momento que fui a probarlo en la tienda departamental, me gustó más este. Les estoy hablando de Very Purple de Perry Ellis. Si vieran qué rico es este aroma. Es un aroma frutal que no es nada del otro mundo, ¿ok? Te lo vas a encontrar mucho en los aromas de los Body Mist de Victoria's Secret, ¿ok? De ese estilo es este perfume. Es demasiado frutal. Contiene fresa, sandía, sal, violeta, maderas blancas. Es un aroma muy bonito. Muy, muy bonito. Es 100% frutal, ¿ok? Es un aroma muy chispeante, muy alegre. De esos que te dan energía también. Es muy bonito su empaquito, su botella es bellísima. Y como les digo, yo no sé qué me pasó, pero en el momento que lo probé en tienda departamental, primero fui a Sears y probé el Very Pink y el Very Purple. Y este me gustó más que el Pink. Y después fui a Suburbia y probé el Pink cuando fui a comprar el Yes, I am Glorious, chicas. Y que voy oliendo el Pink y yo, oh my God, huele riquísimo. El Pink creo que contiene maracuyá. Y me gustó muchísimo ese aroma. Entonces dije, ay no, mejor prefiero tener el Pink. Entonces este perfumito pues lo voy a vender. De hecho ya lo vendí. Ya tengo quien se lo quede. Este no me dura tan poco. Me dura como cuatro horas, ¿ok? Me dura cuatro horas y sí lo tengo que estar retocando. La verdad es que sí me dio tristeza porque sí es un aroma muy delicioso, bastante frutal. Déjenme les confirmo bien las notas de este perfume para platicarles un poquito, ¿va? Very Purple de Perrieres. Es un aroma súper, súper chispeante, súper, súper rico. Me encanta, me encanta su aroma. De verdad, chicas, ustedes saben que yo amo los perfumes frutales. Y la verdad es que me lo quedaría, pero me da mucha tristeza que me dura muy poco. Aparte quiero el Pink. Más que todo es eso. Bueno, este contiene sandía, sal marina, fresa y flor de durazno. De fondo es violeta y maderas cremosas, ¿ok? Y les digo, pues, no lo he usado así que mucho. La verdad sí me lo quería como que terminar, pero dije, no, igual lo puedo vender y mejor me compro el Pink. Y la verdad es que sí me dura las cuatro horas, pero pues también me hubiera esperado algo más de un aroma tan exquisito, pues, que me durara un poco más. Porque la verdad es que es un aroma deliciosísimo, chicas. Así que, pues, bueno, esta fue mi última opción. Very Purple de Perdy Alice. Dream de Shakira. Agua de Amor Amor de Cacharel. Daisy Dream de Marc Jacobs. Y Her Blossom. Burberry Her Blossom. La verdad es que me da tanta pena con este perfume. Y miren, miren ya lo que le he bajado. Y tengo con él como, como cinco días, más o menos. Y es que es tan bonito. De verdad, chicas, este perfume es precioso. Precioso, precioso. Yo creo que me lo voy a acabar. Pues ya qué. Ya qué. También el Daisy Dream es súper rico, pero me pasa exactamente lo mismo. Pero yo creo, chicas, de veras que de todos estos perfumes, el que menos me dura es el Her Blossom. Y es una verdadera pena porque son perfumes deliciosos, femeninos, muy, por ejemplo, es muy elegante, ¿ok? Pero, pues, bueno, prueben los primeros en tiendas departamental, chicas. No quiero decir que porque a mí no me duran, a ustedes tampoco les van a durar, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, chicas. Acuérdense que díganme si quieren que les haga la segunda parte aquí en la caja de información. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.